¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Si no me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Gente, miren esto, ven acá, ven la marca, muy bueno. Luego les explico todo el cuento. Hoy les voy a presentar gente, esto que está acá, rapidito, fíjense. Muchos de ustedes me dicen en los comentarios, Pinceladas, no apoyan a la comunidad latina Picsonic, no nos escucha, ¿sí? Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo vamos a esperar que nos apoyen si nosotros mismos no nos apoyamos? Entonces hoy les voy a mostrar tres canales que me dieron permiso de mostrar sus canales, obviamente, y de usar sus nombres para evitar luego problemas con eso. Está el canal de Michi Sofía, está el canal de Saori Gaming y está el canal de Visa Locura Gamer. Ellos, gente, están siendo patrocinados actualmente por el juego. Así que bueno, de verdad te invito a que vayas y te suscribas. Suscribas, participes en sus sorteos. Fíjense que tienen sorteos acá activos. Vayan y participen para que puedan estos canales seguir siendo patrocinados, seguir subiendo, seguir creciendo y traer muy buenas sorpresas en el futuro. Hoy también te voy a agradecer porque ya este canal que patrocinamos ayer llegó a los 100 subs. En verdad que muchas gracias por el apoyo. El amigo hizo un video allí dando gracias a todos. Así que bueno, eso me alegra ir pudiendo ayudar un poquito a la gente que está comenzando. Hoy te voy a hablar de esto. Oficialmente voy a hacer el concurso y te voy a mostrar cómo funcionan estas armas. Estas armas son las ligeras. Sí, funcionan muy bien y son la Snider. Sí, cuando se acaba el concurso y todo esto, ya te lo voy a explicar. Este video lo tomé unos días antes de la actualización. Así que bueno, simplemente lo hago para que vean cómo funcionan las armas y poder hablar. Lo primero que te voy a decir, si eres novato o llevas poco tiempo o estás en ligas bajas. Todo lo nuevo, todo lo nuevo, todo lo nuevo es balanceado en este juego. Así que tienes que tener eso en mente. Si tú estás en ligas bajas, puedes subir las armas a nivel 9-10 que te va a ir bien. Pero si estás en ligas altas, tienes que tener eso en mente. Que no se te olvide que todo es balanceado. ¿Cómo funcionan estas armas? Prácticamente esta es la evolución de las armas eléctricas. De la Scorch, de la Spark, de la Calamity. Son la evolución. Pero ¿por qué son la evolución? Porque este juego siempre hace eso. Saca armas similares, pero con algo que las vuelve mucho mejor. En este caso, congelan y hacen daño igual, de cerca o de lejos. Ya sabemos que la Calamity, la Spark y la Scorch hacen más daño de cerca. Así que bueno, de verdad que son armas muy efectivas, muy buenas en estos mapas. Funcionan muy bien. Y por allí también lo he probado con el Leo, lo he probado con el Hawk, lo he probado con el Cerberus. Lo probé con muchísimos, con el Orochi, con muchísimos. Y te puedo asegurar que son armas muy, pero muy efectivas. Bueno gente, les quiero comentar algo que ayer pasó. Ayer hice un video, un muy buen video. Hablando de unos problemas que suceden con la economía. Que no podemos comprar muchas veces las cosas que necesitamos. Y ejemplo, el problema con los pilotos. Que tú vas a subir de nivel al piloto y no te dejas seleccionar la habilidad. Sino que simplemente sale una habilidad al azar. Lo cual te perjudica muchísimo la economía del AUSI. Bueno, quiero que vayas ya mismo. Te voy a dejar todos los enlaces en el comentario fijado. Te voy a dejar el enlace del video y de los canales para que vayas y te suscribas. Quiero que dejes tu opinión en mi video. Porque por allí dentro de unos días le voy a pasar un feedback de ese tema. De ese tema a la gente de Epic Sonic. Porque bueno, tengo esa misión. Voy a preguntarles a ustedes todas las cosas que pienso. Y que ustedes me dicen que no están funcionando. Para pasarles un feedback. Le digo, bueno, hice este video. Y en este video la gente opinó esto. Yo no les he dicho, pero hay gente de Epic Sonic que habla español. Así que bueno, de verdad que voy a tratar de ayudar a la comunidad. No se les olvide, está el canal de Michi Sofía. Está el canal de Sauri Gaming. Está el canal de Visa Locura Gamer. Para que vayan y los apoyen. Les den su suscripción. Yo he visto por allí en Facebook más que es todo. Acá en YouTube no, muy poca gente. Pero en Facebook he visto que algunos hombres dicen que como son mujeres, no las apoyan gente. Yo les respeto su opinión. Pero yo soy de los que apoyo a todo el mundo. Y más si somos latinos. Así que bueno, no es porque sean mujeres. Sino que simplemente porque somos latinos. Y de verdad que un objetivo o un sueño, no sé, un anhelo. Es que haya demasiada gente patrocinada. Yo pienso que entre más patrocinos haya en canales latinos, más sorteos van a haber. Y tarde o temprano van a escoger a otro mentor latino. Entonces bueno, esas son mis metas. Que hayan más voces en el juego. Que hayan más voces nuevas. Que haya muchísima participación en la comunidad. Y que el juego no se quede allí en stand-by. Porque ya perdimos a Soy Loco. Ya perdimos a Anakin en su momento. Que yo consigo que sean las voces más fuertes del juego en la comunidad latina. Y bueno, me gustaría que la próxima generación esté allí pendiente. Ok gente, fíjense. Estas almas están mucho chetadas. Por allí se va a venir un balance. Así que hay que estar pendiente cuando va a suceder. Yo presumo que el Femmry lo van a balancear al piloto Bernadette. Y quizás van a balancear al Shell. Quizás van a balancear al Shell. Así que hay que estar pendiente de eso. Hay que estar pendiente de eso. Porque es lo que por allí se escucha. No es nada oficial. Sino es lo que por allí se escucha. Déjame en los comentarios que te has ganado en los cofres del evento. Mucha gente hizo el video y se quejó. Porque el cofre de... Digamos que el cofre de 200. No se puede conseguir esas monedas. Yo realmente no sabía. No sabía. Yo hice el video. A mí me dijeron fueron puras monedas de 200. Y de 150. En la cuenta de YouTuber. La de 200 está muy buena. Pero no sabía que era totalmente pago. Si. Ahí fue una equivocación. Yo pensé que esto se ganaba como siempre. Porque hice el video un día después. No me di cuenta cómo funcionaba. Pero me he puesto a chequear el Facebook. Ayer estuve en Facebook. Y antes de ayer estuve en Facebook. Si. Simplemente que chequeando a ver que veía por allí. Y me di cuenta que mucha gente ha estado publicando. Que se ha ganado cosas buenas en el cofre de 100. En el cofre de 100. He visto que se han ganado muchos Shell. Orochi. La Igniter. Si. Y el nuevo módulo este que se llama Nuclear Amplifier. Y lo estoy probando por cierto. Y bueno. Me gustaría saber. Que te has ganado en los cofres. O si ha sido una estafa. Porque yo pensé. Después de leer sus comentarios. Dije. Versia. Esto es una estafa. Esto está peor que antes. Porque si no conseguimos. Las monedas de 200. Va a estar súper complicado. Si. Pero he visto que mucha gente. Se ha ganado. Y déjenme la liga. Porque. También he visto el mito. Ay. Estoy en mi cuenta de liga diamante. Estoy en liga diamante con mi cuenta pequeña. Y me gané un Shell. Y en la cuenta de liga campeón. No me gano nada. Sino componentes. Entonces. Quiero saber si eso es verdad. O es mentira. No sé. Si en verdad. Eso sea un mito. Yo últimamente. En los cofres. Que he abierto. No me gano nada. O sea. Yo si soy sincero. No me gano nada. Bueno. Así que yo diga. Pero en este evento. Las cosas vi que cambiaron. Porque. Abrí. El cofre. Que es de 200. Y el de 150. Y habían buenos premios. Entonces. Tengo la duda. Como está funcionando. El de 100. Yo en mi cuenta. Tengo 1200 fichas. De 100. Así que bueno. Voy a ver que. Que me trae la suerte. Lo único que me interesa. El cofre de 100. Para ser sincero. Es el piloto este. Que se llama Rafael. Petit. Me gustaría tener dos. Porque está. Bastante interesante. Por allí les voy a. Hacer un feedback. Si vale la pena. O no vale la pena. Y bueno gente. Fíjense que. En este video. Estaba probando. A el famoso Mercury. Yo con el Mercury. Hice desastres. Con las armas infinitas. Y bueno. Por allí. Voy a hacer. Unas. Unas partiditas. En vivo. Y quería jugar. Con uno de mis robots favoritos. Ya saben que los míos. Son el Mercury. La Natasha. El Leo. Si. Y el Ares. Serían mis robots. Más favoritos. Me gustan muchos otros. Pero esos son los que más me gustan. Si. Y bueno. De verdad que estaba. Probándolos. Por allí probé el Leo. Bastante. Probé este amigo. También bastante. Y probé al amigo Ares. Me falta la Natasha. Probarla. A ver. Cómo me va mejor. Y con qué armas. Si. Yo les soy sincero gente. Actualmente. Liga campeón. Tú no te puedes dar el lujo. De jugar con. Robot tan viejos. Porque la meta. Está muy. Muy complicada. Todo el mundo sale con un shell. Con dos shell. Con tres shell. Y prácticamente. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Si tienes un Mercury. Si tienes una Natasha. Porque te explotan. Y te matan. Insoportamente. Si. Yo. Les soy sincero. Que tengo buenos resultados. Porque los drones. Dan. Esa posibilidad. A los robots viejos. De que funcionen. Un poco mejor. Si. Pero bueno. Digamos que. La cosa está difícil. Porque los drones. Están muy costosos. Vi que salieron a la tienda. En 6.000 de oro. De AU. Y yo dije. Joder. Es para gente. Bueno. Me despido. Que la sigan pasando muy bien. Y nos vemos en un próximo episodio. Gente. No se les olvide participar. Aquí les voy a mostrar. Por última vez. Los canales. Aquí está el canal de Zing. Aquí está el canal de Michi Sofía. Saori Gaming. Ibiza. Locua Gamer. Todo eso va a estar. En el comentario fijado. El concurso se acaba mañana. Para los que vieron el video hasta acá. Se acaba mañana. Así que. Ojito. Mañana. Se acaba. Bye bye.